La doctora Marisol Galván Valencia nos habla sobre las características de la Maestría de Ciencias Biomédicas del Área de Ciencias de la Salud que ofrece nuestra universidad. La doctora Marisol Galván Valencia nos habla sobre las características de la Maestría de Ciencias Biomédicas del Área de Ciencias de la Salud. La Maestría de Ciencias Biomédicas tiene ya una trayectoria de siete años, hemos regresado siete generaciones y durante este tiempo hemos adquirido una experiencia, nos hemos consolidado y ofrecemos un programa de maestría precisamente en el área de la biomedicina, tanto clínica como biológica. Los estudiantes pueden desarrollar tesis de investigación en estas áreas. Como les comentaba, no solamente está dirigido a profesionales del Área de Ciencias de la Salud, sino por ejemplo también a biólogos, a biotecnólogos, hemos tenido veterinarios, psicólogos, es decir, una serie de profesiones que están interesados en problemas de salud. La maestría abre inscripciones cada año. El programa tiene una duración de dos años. Generalmente, después de terminar los cursos curriculares, los estudiantes toman aproximadamente seis meses en concluir, en escribir su tesis experimental y, pues, posteriormente el examen de titulación para adquirir precisamente el título de maestro o maestra en Ciencias Biomédicas. Generalmente, pensamos que los programas de posgrado están exclusivamente dirigidos para que en un futuro realices investigación y, vamos, parte del que hacer es en ese sentido. Sin embargo, los egresados de esta maestría adquieren conocimientos y habilidades para tener un mejor desarrollo, un mejor desempeño ya en su campo profesional, en su campo laboral. Entonces, la intención simplemente es esa, actualizar profesionistas del área de Ciencias de la Salud o aquellos interesados en problemas de la salud, con la intención de que posteriormente continúen estudios de doctorado para aquellos que realmente se quieran dedicar o hacer una vida en la investigación, pero también para aquellos profesionistas que necesitan actualizar sus datos, que necesitan profesionalizarse, que necesitan desarrollar otras actividades en sus campos laborales. Pues nada, solamente invitar a aquellos interesados en continuar su formación académica, que consideren al programa de maestría en Ciencias Biomédicas y a la sociedad en general hacerle una invitación para que también se acerquen y conozcan y que no vean a la investigación o a los posgrados, ¿verdad?, simplemente como alguien que está en un laboratorio y que está alejado de la realidad, sino que nos acerquemos para que podamos contribuir a la solución de problemas de salud locales, ¿verdad?, en el Estado, regionales, en el país y en el mundo. Sí, mire, justo en este momento se encuentra abierta la convocatoria que emite la universidad de manera general para todos sus programas de todos los niveles y a través de esta convocatoria hay un enlace para cada uno de los programas de posgrado. También tenemos la página de la maestría mcb.uas.edu.mx También tenemos nuestra página de Facebook, nos encuentran igual como Maestrías C. Biomédicas y pues en las propias instalaciones del posgrado los podemos atender para cualquier duda que tengan, cualquier inquietud respecto de los requisitos para el ingreso a esta generación que iniciaremos a partir de agosto de este año. ¡Gracias!